Me gusta tu historia y me gusta escuchar Como te desenvolves, como igual disfrutar Y yo solo quiero ver Me gusta tu historia y me gusta escuchar Como te desenvolves, como igual disfrutar Y yo solo quiero ver Me gusta tu historia y me gusta escuchar Como te desenvolves, como igual disfrutar Y yo solo quiero ver Quiero ver como te mueves, como te mueves la boca Solamente pienso en ti, tú por mí estás loca Y yo solo quiero ver Imagíname en tu cama, te invito a mi cama Los dos solos en mi cama, ella me reclama Y yo solo quiero ver Una situación donde estamos los dos Imaginando cómo se mueve el humo Que bota nuestra piel, que bota nuestro roce Sintiendo cómo se caracteriza nuestro goce Sensaciones elegantes y productivas Porque tu amor no encuentro la salida Me motiva que arriba ella es excesiva Cuando se habla de propuestas ella no me esquiva Oh no no no, a mí me gusta mucho de eso Contigo yo me siento travieso Oh no no no, a mí me gusta mucho de eso Contigo yo me siento travieso Me gusta tu historia y me gusta escuchar Cómo te desinvolve, cómo me voy a disfrutar Y yo solo quiero ver Me gusta tu historia y me gusta escuchar Cómo te desinvolve, cómo me voy a disfrutar Y yo solo quiero ver Y yo solo quiero ver Tieno Gracias.